2012 llegó a su fin y Lima fue testigo de la euforia desatada por los pilotos al cruzar el podio de premiación. Uno a uno mostraban su felicidad y hasta nos regalaban pasos de baile por cumplir el sueño de llegar a la meta final. El gran ganador fue el francés Stefan Peter Hansen, que ya suma 10 títulos en el Dakar, el cuarto en coches y el primero en Sudamérica. El presidente de la República, Ollanta Humala, fue quien le entregó el trofeo. El monseñor Dakar, como se le conoce a Peter Hansen, no encontró mejor agradecimiento que tener como copiloto al mandatario. En motos, Cyril Depress de Francia se adjudicó con el título y ya suma 4 galardones en el rally. El argentino Alejandro Patronelli se coronó como el mejor en cuatrimotos por segundo año consecutivo. La única mujer en completar los 9.000 kilómetros del Dakar fue la española Eulalia Sanz, quien quedó gratificada del suelo peruano. No me esperaba que hubiesen tantas dunas, paisajes tan bonitos, tanto públicos, o sea que creo que ha sido un acierto venir aquí en Perú. Los más ovacionados y aclamados fueron nuestros compatriotas. La fuerza inca, encabezada por el motociclista Felipe Ríos, quien culminó en el puesto 49, solo tuvo palabras de elogio al pueblo peruano. Impresionante la cantidad de gente del país con más público y con más cariño. Alta Ruta, liderada por Francisco León, puso el nombre del Perú por todo lo alto, al obtener el subcampeonato en la categoría diésel. Llevamos segundos en toda el Dakar en la categoría diésel, es un enorme esfuerzo que hemos hecho y en realidad estamos muy contentos de haber logrado este triunfo. ¡Que vive el Perú! ¡Que vive el Perú! ¡Adelante! ¡Arriba Perú! Los Ferran se ubicaron entre los primeros 50 en coches, pero quien se robó el show fue Andrés John, con su desmedida celebración. El piloto nos cuenta el gran gesto que tuvo hacia un colega francés. Fuimos ayudando a un piloto que se cayó al río Ica, como anfitriones y dueños de casa tenemos que cuidar nuestra visita. Lo perdimos más de una hora, pero la satisfacción es grande, ha terminado la carrera. El Rally Dakar 2013 culminará en Chile, por lo que se espera que la apertura sea aquí, en Perú.